Hola a todos, yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día me he venido a un lugar muy especial. No sé si algunos lo reconocéis, pero si no, no os preocupéis porque os voy a contar todo sobre esta impresionante estructura romana que tengo aquí detrás. Fijaos, lo primero que os quiero contar es el lugar en el que estamos. Como podéis ver, en aquella zona de allí tenemos una zona de casas, un pueblo, allí tenemos una montaña y si os fijáis estamos rodeados por el mar porque estamos ni más ni menos que en la isla de Capri. La isla de Capri, para ubicaros, está en la bahía de Nápoles, la cierra por la parte de mar, y si miramos hacia este lado de aquí veríamos, por ejemplo, el monte Vesubio, la zona de Sorrento, luego no os preocupéis que os enseñaré también las vistas que son espectaculares. La isla de Capri, como os podéis fijar, tiene aquella montaña o aquel monte, tiene unos 500 metros de altura y un segundo monte, que tiene unos 300, que es precisamente en el que nos encontramos nosotros ahora. La isla de Capri, o Capriae en latín, tiene su origen por las cabras. No sé si las podéis oír, pero yo estoy oyendo por allí que todavía hay cabras, porque fijaos, claro, con estos grandes cortados, pues las cabras se adaptan muy bien a este tipo de espacios, y los romanos por eso le dieron el nombre de Capriae. Esta isla tenía una población muy residual, muy poquita gente vivía, pero el emperador Augusto tenía una fijación muy fuerte con ella, y de hecho, tanto era así, que la convirtió en una propiedad privada imperial. Solo el emperador y la corte podían venir hasta la isla de Capri. Y así también lo compensó a los habitantes y a la gente de la zona de Nápoles, pues dejando la isla de Ischia, que es una isla que está en aquella dirección, y que es precisamente la primera en la que se estableció una colonia griega en esta zona. Estamos hablando de periodos mucho más antiguos, estamos hablando del siglo VII a.C., y que después pasó a la zona de Cumas, y después a Neápolis, en fin, toda la colonización griega que a nosotros se nos queda ahora un poquito atrás, pero que también es un tema interesantísimo. Pero como os decía, Augusto tenía una villa en esta isla, y de hecho, fue aquí donde pasó sus últimos días de vida, porque Augusto estaba acompañando a Tiberio hacia Brundisium, porque allí Tiberio iba a embarcar hacia la costa de Almacia. Venían de Roma y Augusto tomó un desvío, porque se sentía mal. Tenía, nos cuentan las fuentes, bastante diarrea, una diarrea bastante fuerte, y se vino a descansar a uno de sus lugares favoritos, que era la isla de Capri. Cuando ya se encontraba algo mejor, bueno, decidió ya volver hacia la costa, ahora veremos que Nápoles está muy cerca, y se alojó en la casa, en la villa que tenía en la zona de Nola, que era de su familia, y precisamente allí empeoró antes de poder llegar hacia Roma, y murió, ya lo sabéis, en agosto del año 14 d.C., en la misma habitación en la que había muerto también su padre. Con lo cual, Tiberio se convirtió en emperador, y precisamente este palacio que tenemos aquí tiene mucho que ver con él. Bueno, para que lo sepáis, estamos en Vila Iobis, la villa de Júpiter, porque realmente uno se siente realmente como en el Olimpo de los dioses, ¿no? Realmente este es un palacio digno del mismísimo Júpiter. Y es que Tiberio hizo construir no solo este, sino otros espacios imperiales en toda la isla de Capri, de hecho hasta 12 villas que conocemos en la isla, y esta era la principal. Este era el palacio imperial por excelencia, desde el que, ya sabéis, Tiberio gobernó Roma, porque cuando Augusto murió, las expectativas estaban un poquito extrañas, y el propio Tiberio era bastante reacio a aceptar la púrpura, si podemos pensarlo por lo que nos dicen las fuentes, aunque ya sabéis que muchas veces hay fuentes que se contradicen, y por ejemplo, Beleio Patérculo nos habla de que esas dudas que tenía Tiberio eran solo, pues simplemente humildad por no estar a la altura del magnífico Dibus Augustus Pater, ¿no? Que era, pues ya sabéis, idealizado totalmente por el pueblo romano y mucho más a partir de su muerte. Entonces Tiberio finalmente, aunque con mucha reticencia, deja de negarse a la púrpura y se convierte en el nuevo prínquep. Se ha producido la primera sucesión del imperio romano. Libia, por su parte, tiene mucho que ver también aquí, que ya sabéis, se convierte en Julia Augusta por el testamento del propio emperador Augusto, y se convierte en la sacerdotisa de culto de Dibus Augustus Pater. Entonces Tiberio empieza a construir esta villa en la que vivirá a partir del año 26 d.C. Ya sabéis que se va de Roma, se aleja totalmente de Roma y gobierna el imperio desde aquí, desde este palacio en el que estamos y que ahora os voy a pasar ya a enseñar. En este palacio, ahora os lo contaré, pasaron muchas cosas, las fuentes nos cuentan muchas cosas, pero aunque os las voy a, por supuesto, mencionar, ya sabéis que la mentira y la propaganda política eran ubicuas en esa época y lo hablaremos. Pero vamos a pasar ya a hablar un poquito sobre este espacio, sobre el palacio en el que estamos, que, como veis, tenía su entrada en esa zona de allí abajo. Fijaos en ese atrio de entrada con cuatro columnas. Aquí a la zona de la derecha estaría la entrada principal y tendríamos un camino que subiría todo este monte por aquí. Una serie de escaleras nos conducirían hacia la parte superior y nos llevarían hacia esta zona que tenemos por aquí. Pero primero vamos a hablar de los olvidados, vamos a hablar de la servidumbre, los esclavos que vivían también en este palacio y que, por supuesto, eran parte fundamental de él, puesto que sin ellos sería imposible traer todo lo necesario para vivir en este palacio, para que viviera la corte, para que viviera el emperador. Porque este palacio, ya sabéis, tiene una parte, como hemos visto, de servidumbre, otra parte de vida privada del emperador y otra parte administrativa, porque veremos incluso el aula regia, el aula de representación del palacio imperial. Pero, como os decía, primero aquí tenemos todas estas estructuras que nos están hablando de la zona de los esclavos, los cubículos en los que vivían los esclavos, con esta especie de chimeneas que tenemos aquí, que no son más que claraboyas de luz para las estructuras inferiores, porque aquí tenemos varios niveles. Es un palacio de bastante altura y, bueno, pues como veis tenemos un nivel de entrada que hemos visto ahí abajo, otro nivel que tenemos ahí abajo, tercer nivel lo tenemos por aquí, aquí está el cuarto nivel y finalmente tendríamos uno incluso por encima de este, que hoy en día no se conserva. Ahí abajo podéis ver esas estructuras que os estoy enseñando, que no son ni más ni menos que las cocinas del palacio. Tenéis que imaginar que esos pequeños muros que sobresalen del muro principal son los hornos, tenéis que imaginar una pequeña bóveda por encima y ahí estaría el fuego en el que por encima se cocinaba la comida. Una comida que después se servía en los pisos superiores. Pero claro, pensad una cosa, estamos en una isla, estamos alejados del resto del mundo, también, por supuesto, la privacidad era total en este espacio, pero hay algo muy importante y es el agua. El agua era fundamental y aquí no podemos traer agua del mar, por supuesto, no hay ríos, no tenemos nada que nos traiga agua hasta esta altura y por eso este palacio tiene en su parte central esta espectacular estructura, que no es ni más ni menos que una gran cisterna, con, ahí tenéis la primera, aquí tenéis la segunda y por aquí vamos a ver la tercera y la cuarta de las grandes cisternas, de estas cuatro grandes bóvedas, que como veis están separadas con muros de descarga, con pequeños arcos que permiten que toda la estructura se mantenga en pie. Este es el punto principal de este palacio, todo el agua que caía por las cubiertas del palacio era aprovechada hasta la última gota para llenar estas grandes cisternas de aquí, son realmente espectaculares para abastecer al palacio. Mirad porque por aquí se ve muy bien que tenemos todo este recubrimiento que nos cubre los ladrillos y las piedras que tiene como veis trocitos de cerámica y es que estamos hablando de opus signinum o un recubrimiento de cemento hidráulico que permite un aislamiento total del agua. Aquí nos falta toda esa bóveda que cubriría la cisterna y en el fondo veis que sí la tenemos conservada y vemos esos arcos de descarga y si ahí si os fijáis la altura es excepcional. Os recuerdo que estamos a 300 metros de altura sobre el nivel del mar y estamos en un palacio imperial, Vila Iobis, que tiene 7.000 metros cuadrados. Hemos hablado ya de la zona de los esclavos, hemos hablado ya de las grandes cisternas que tenemos por aquí y ahora vamos a seguir nuestro recorrido por el resto del palacio. Vamos a ir hacia una zona que ya nos va a hablar de elementos señoriales, tanto privados como administrativos del imperio. Por aquí, por esta rampa, bajamos hacia una zona en la que como veis está conservado en parte el mosaico original de la pavimentación y las escaleras que bajan por allí hacia un triclinium, hacia una zona de comedor que tendría unas vistas excepcionales que ahora mismo os voy a enseñar desde la parte superior. Como veis están conservadas todas estas escaleras que son las originales del palacio y como os fijáis pues por aquí ya tenemos una zona más señorial, ya son estancias mucho más grandes, no son las estructuras pequeñas que veíamos antes y esta zona en la que estamos entrando ahora pues sería realmente la principal en la que seguramente vivió el propio emperador Tiberio. Mirad, porque aquí tenemos un mapa que nos puede ayudar a ubicarnos, aquí os lo muestro unos segundos para que lo memoricéis, con esas grandes cisternas que tenemos en esta zona central, en esta parte de abajo veíamos la zona de servidumbre y ahora hemos hablado de este gran corredor que nos da a una terraza y que nos muestra en esa letra N el gran triclinium o un triclinium aestibum o un oecus que nos estaría enseñando pues una terraza con unas vistas espectaculares que teníamos por aquí. Después vamos a ver las habitaciones principales de vida del palacio y finalmente aquí tenemos el gran aula de representación y la zona de termas. También tenemos por aquí un faro que ahora no se puede visitar y algo muy interesante esa zona de ahí desde la que se puede ver perfectamente la punta de la costa de Sorrento desde donde se pueden enviar por supuesto señales de fuego, de humo para poder comunicarse rápidamente con la costa. Esta que estamos entrando ahora es tradicionalmente la llamada habitación o cubículo de Tiberio, esta sería la habitación en la que dormiría el emperador Tiberio. Aquí tenemos algunos habitantes de la zona que ahora son las lagartijas y si os fijáis aquí tenemos un cambio y es que este recubrimiento que veis aquí nos está hablando de paredes forradas de mármol. Mármoles que hoy en día han desaparecido porque esta vila Iovis está excavada a partir del siglo XVIII. Fue Carlos III quien ya sabéis estaba comenzando las excavaciones de Pompeya, de Herculano, de Estavia, de las ciudades del Vesubio y también vino aquí a Capri y pues se llevó estos mármoles para la decoración de su palacio. A partir de entonces la villa que todavía no había sido excavada sino simplemente expoliada con esos mármoles pues quedó un poco abandonada hasta que en el año 1932 Amedeo Maiuri, uno de los grandes nombres de la arqueología italiana de comienzos del siglo XX, hizo una excavación extensa de la zona. Mientras estaba hablando hemos llegado a la vista que tenía el emperador Tiberio desde su triclinio. Veis que aquí se ve perfectamente la costa, Sorrento, ahí tenemos la punta y al fondo, creo que lo podéis ver, os voy a acercar un poquito más la cámara, tenemos el monte de Vesubio. Esta es la vista que tenemos de toda la bahía, por ahí veis Nápoles y en aquella zona vemos Bahiae, Puzzoli, es decir, Puteoli en época romana y al fondo, fondo, tenemos la punta de Miseno, que ya sabéis que era la sede de la flota imperial romana, donde también vivía Plinio el Viejo y desde donde salió en esa misión de rescate en la erupción del año 79 d.C. Como vemos, aquí en el siglo XVII se construyó una iglesia y vamos a pasar a ver otras estructuras que nos van a unir las dos zonas que estábamos comentando. Fijaos que por aquí ya tenemos la parte superior, cuando vemos algunos cubículos por esta zona, la parte superior de las cisternas, aunque sería más grande, puesto que ya habéis visto antes que hemos perdido una buena parte de esas estructuras. Tenemos estas cisternas, tenemos la zona privada de la villa con ese acceso que veíamos por ahí abajo al triclinium, a esa zona de recreo y finalmente esta estructura que ya entrevemos por aquí es la parte más importante de este palacio. Estamos llegando a la zona administrativa, a la zona imperial, donde estaba el aula reia, el aula principal del emperador, donde se encontraba el trono, exactamente igual que en el monte palatino en Roma, pero aquí en Caprea. Fijaos, tendríamos una entrada monumental que vendría a este nivel, quizá este área estaría aprovechada como entrada, como un jardín de entrada hacia esta zona de aquí, que como veis tiene forma semicircular, es una excedra y aquí vemos los pasillos inferiores realmente, porque estamos por debajo de la cota de la sala, no queda absolutamente nada de esa gran sala monumental, solo vemos los muros sobre los que se apoyaba. Aquí, si os fijáis, se recortó la pared, ahí lo estáis viendo, para encontrar después una zona de sustento, ¿no? Tenemos la pared de roca natural recortada, tenemos una serie de deambulatorios, de pasillos a los que ahora bajaremos y por encima ahí veis el arranque de una bóveda en ese pasillo longitudinal y por encima de ese nivel, justo en este en el que estamos nosotros ahora subidos, tendríamos el nivel ya del aula principal, el aula regia desde el que, como veis, las vistas debían ser espectaculares. Bueno, ya sabéis que Tiberio vivió aquí desde el año 26 hasta el año 37 después de Cristo, que es cuando murió, y vivía apartado del mundo, un poco también receloso, especialmente después de la muerte de su heredero, el que todo el mundo decía que iba a ser su heredero, germánico, el gran militar de comienzos del principado en el imperio romano, murió en el año 19 después de Cristo, después el propio hijo de Tiberio, Druso el menor, también murió. Las fuentes nos cuentan que ocho años después se supo que, envenenado poco a poco por Sejano, ya sabéis, ese momento de traición total de Sejano, que era la persona en la que Tiberio había delegado todo el gobierno imperial y que, bueno, pues en el año 31 después de Cristo, cuando Sejano estaba cogiendo demasiado poder, pues Tiberio expuso esa conjura y mandó ejecutar tanto a Tiberio como a su esposa y a su hija. Por aquí ya estamos paseando, cuando vemos estos muros construidos sobre la roca natural de Opus Reticulatum, estamos paseando por estos corredores inferiores, estamos bajo el aula regia y aquí sabemos, como os decía antes, que vivió Tiberio, muy receloso del mundo, pues apartado totalmente del ruido de la ciudad. Vemos aquí algunas pequeñas edículas con mármol todavía conservado, tenéis que imaginar todo el palacio forrado de estos mármoles. Vemos también restos de pintura, el clásico rojo pompeyano y aquí también vivía, después de la muerte de Germánico y de la muerte de Druso el menor, un personaje importantísimo de la historia de Roma, que es Cayo César, más conocido como Calígula, el hijo de Germánico. Imaginadlo paseando por este palacio, paseando por estos mismos pasillos en los que vamos nosotros ahora caminando, porque ya sabéis que Calígula era una persona bastante atormentada, no al nivel del loco genocida que nos muestran las fuentes prácticamente, sino que ya sabéis que tenemos que rebajar mucho ese tono, porque Calígula no era un loco. Calígula era un joven muy inexperto que además tenía bastantes problemas de insomnio y yo ahora mismo me lo estoy imaginando de noche, paseando, como nos cuentan las fuentes, por estos pasillos, por estos mismos pasillos en los que yo estoy caminando ahora con vosotros, sin poder dormir, bastante desquiciado y desesperado, caminando por aquí sin poder conciliar el sueño, con incluso visiones y apariciones causadas por su propia cabeza, que no le dejaban dormir más de tres horas en la noche, como nos cuentan las fuentes, intentando pasar esa noche como mejor podía, aunque sabemos que acababa, como nos cuentan autores como Suetonio, simplemente sentado en la cama sin hacer nada. Una cama, un cubículo, una habitación que estaría seguramente en esta zona de aquí. Calígula, el futuro emperador después de la muerte de Claudio en el año 37 d.C., que tendría una historia bastante atropellada, pero, como ya sabéis, muy exagerada por las fuentes. Si queréis, por supuesto, más información al respecto de todos estos temas y con más de tiempo, recordad que podéis leer sobre todo ello en mi libro Fake News de la Antigua Roma, en el que os voy a contar todo exactamente y con detalle de dónde vienen esos bulos, de dónde vienen esos mitos y esas leyendas que se generaron en las fuentes por el odio también de la aristocracia contra ciertos emperadores. No os hago más spoiler, os lo dejo que vosotros mismos lo leáis y lo entendáis, porque realmente es muy, muy interesante. Es una fase de la historia romana bastante compleja, pero, como digo, muy, muy bonita. Volvemos a tener esta espectacular vista. Regresamos desde el lado contrario a las grandes cisternas que veíamos por aquí y vemos toda la isla de Capri. Y estamos llegando a otra área, si os fijáis, haciendo honor a su nombre, por ahí estamos viendo una cabra, ahí está, que nos muestra que, de hecho, dos, ahí las estáis viendo, que Capriae sigue fiel totalmente a su nombre. Bien, y esta zona que vemos por aquí es la zona de las termas. Ahí tenemos las salas calefactadas, veis esa excedra de las zonas calientes de las termas, que venían abastecidas por este agua de las cisternas que estábamos comentando. Y aquí es donde la leyenda, los bulos, las fake news, si queréis, vienen a destruir la figura de Tiberio, que efectivamente no fue un emperador muy querido por el pueblo romano. Fue un emperador bastante mediocre, sobre todo comparado siempre con Augusto, y realmente, bueno, pues tenemos muchas leyendas al respecto de su mandato por esa apatía que lo caracterizó. Tenemos en las fuentes que nos hablan de que se le apodaba Viverius, el nombre es Tiberio, pero se le apodaba Viverius porque debía beber bastante, aunque hasta qué punto eso es cierto, si nadie podía entrar aquí en el Palacio Imperial, si nadie podía ver lo que realmente aquí ocurría, porque nadie tenía acceso a este espacio. Sabemos que Tiberio no aceptó algunos honores que ya tenía Augusto, como el de Pater Patriae, el padre de la patria, o, por ejemplo, no permitió que, igual que se había hecho con Julio César, igual que se había hecho con Augusto, no permitió que el mes de septiembre, cuando sí se había hecho con Julio y con Agosto, llevara su nombre. El mes se iba a llamar Tiberius, y octubre se iba a llamar Livius, en honor de Libia, de su madre, pero él no lo permitió. Con lo cual, vemos algunos gestos que le honran en ese sentido, y que nos dejan ver a un hombre bastante más sensato de lo que nos muestran en las fuentes, porque ahí donde hemos estado, en esas termas, es donde se nos cuenta, sobre todo, su etonio, que ya sabéis que tiende bastante al rumor vacío y totalmente carente de realidad, en el que nos habla de que Tiberio hacía traer a niños pequeños que nadaban alrededor de él y los entrenaba para que le dieran lametones y le dieran mordisquitos en los muslos, y él les llamaba sus pececillos, según nos cuenta su etonio, e incluso ya nos hablan las fuentes del mismo su etonio, nos habla de barbaridades indescriptibles, de pederastia directamente, porque, según su etonio, Tiberio hacía traer niños que todavía no habían sido destetados y les introducía el pene en la boca como si ellos fueran a mamar la leche de su madre. Pero, una vez más, esto no es real. No debemos seguir creyendo todo esto, aunque nos lo cuenten las fuentes. Aquí no había escandalosas orgías, aquí no había niños pequeños siendo maltratados sexualmente. No, realmente solo tenemos lo de siempre. Un desprestigio muy a posteriori, porque recordad que en su contexto su etonio escribió muchos años después. Estamos hablando de finales del siglo I, principios del siglo II d.C., y lo mismo nos habla también de Calígula. Bien, tenemos un poco de nuevo esta vista espectacular. Tenemos aquí Villa Iobis, en la que Tiberio se sintió el mismísimo Júpiter. Y, bueno, ¿qué pasó después? Una vez que hemos comentado todo esto, ¿qué pasó después con Villa Iobis? Bueno, pues siguió siendo utilizada durante el siglo I e incluso durante el II. Por ejemplo, el emperador Cómodo envió al destierro a su hermana Lucila y la envió aquí, junto con también su madre. Este era un destino, bueno, ya bastante apartado, paradisíaco, hay que decir. Es espectacular la vista que tenemos desde aquí, pero muy, muy apartado, como os estaba comentando. Entonces, un lugar ya de destierro, seguramente. A partir ya del siglo III, todas estas villas quedan bastante en desuso y las estructuras empiezan a decaer a partir de ahí en adelante durante el resto de los siglos siguientes, hasta que, bueno, pues la gente local empezó a llevarse, obviamente, los materiales, aunque veis que está bastante completa toda la estructura y, por supuesto, después, en el siglo XVIII, Carlos III también vino para llevarse el resto de los mármoles que por aquí quedaban. Debo decir que si venís de visita a Capri, la subida es bastante intensa, vais a tener que hacer una media hora, 45 minutos de subida hacia el palacio del emperador Tiberio, hacia Vila Iobis, pero realmente merece la pena. Yo creo que lo que habéis visto es espectacular. Todavía hay más que no os he enseñado para que vengáis aquí a verlo si queréis. Realmente esto es un paraíso, es un lugar espectacular y, bueno, pues me alegra poder compartirlo hoy con todos vosotros desde aquí, desde la isla de Capri, donde por estos mismos pasillos paseó el emperador Tiberio, paseó Calígula y, en esta misma isla, estuvo también el emperador Augusto y era uno de sus lugares favoritos. Realmente, como os digo, este es un lugar maravilloso, es un lugar espectacular, arqueológicamente hablando, merece muchísimo la pena la visita y, bueno, espero que hoy la hayáis disfrutado conmigo, aunque sea virtualmente. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por ver este vídeo, por apoyar Antigua Roma al Día en todas las redes sociales. Os animo a que sigáis el proyecto, a que os suscribáis en el canal de YouTube y, bueno, pues espero poder seguir trayéndoos mucho contenido de la Antigua Roma como este que tenéis aquí. Yo soy Néstor Marqués y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!